Barber Shop de Chihuahua. Hola, aquí en el garage. Oye, ¿mismo corte? ¿Mismo corte? Muy bien. El especial de la casa. Este platinado natural que me cargo. Ya sé. Muchos de 20 quieren este corte de 40 también. Oye, ¿quién es Raúl? ¿Quién es Raúl? Pues es un chavo emprendedor, luchón, que le gustan los retos y le sale muchas ganas a la vida. Eso es todo. ¿Ahorita tienes algún reto que quieras compartirnos? Fíjate que anteriormente un poquito más de sobrepeso. Tenía no problemas con la salud, sino que pues mi mismo sobrepeso no me dejaba como que hacer unas actividades y empezar a hacer ejercicio, correr. El que me ayudó bastante es Alejandro Tobar, entrenador personal, que me ha puesto... Saludos para él. Saludos a mi coach. Que no sepa que me comí una torta ayer porque me va a poner algún entrenamiento hoy. Y correr, correr lo que me gusta mucho. Entonces, eso es lo que te ejercitas. Tienes un lema ahí en tus ejercicios que dice primero por salud, después por estética. Platícame por qué no hace eso. Platícaselo a los chavos que están ahí haciendo ejercicio, que sepan. Más que todo nació porque anteriormente en mi trabajo me cansaba muy rápido en hacer actividades y ya con un corredor que me apoyó bastante, Choco González, saludos. Saludos a Choco. y me gustó bastante porque empecé a respirar mejor, más condición y mejor forma de hacer mis actividades diarias. Ok, ok. Oye, hablando de tus trabajos que te cansabas. Platícanos, ahí me di cuenta que estuviste en la milicia. Este... Qué, 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 qué puesto... Digo, si se puede decir. Qué puesto tenías. Cuánto tiempo duraste, no sé. Algo, algo que nos quieras compartir de eso. Ah, claro. Bueno, era cuando era más chavo. Este, tenía 23 años, estuve en el ejército y mi profesión fue policía militar, que es la policía dentro del ejército. Y está muy padre, la verdad me gustó mucho, fue muy buena actividad porque ahí nos enseñan a hacer las cosas, pase lo que pase. Ahí no hay un pretexto. Y aplicado en la vida, pues me ha ayudado bastante para lograr mis objetivos. Y sobre todo con la disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo estoy tratando de salir a correr, pero me gana la flojera y necesito ponerme en disciplina. Entonces, pues, qué mejor disciplina que la milicia, ¿no? Así es, así como relojito. Sí, ya sé. Oye, bueno, y después ya que sales de ahí, de la milicia, platícame, este, ¿a qué te dedicas? Ahorita, hoy en día, para la gente que... Dudo que no te conozcan, tienes muchísimos seguidores, pero, pues, dime, dime, este, ¿a qué te dedicas? Ahí para la gente que quiera conocerte un poquito más. Claro, bueno, me dedico a lo que es una página digital, se llama Capturados. En esa página, pues, manejamos fotografías, videos, y más que todo, un acompañamiento a los clientes, donde con nuestros videos, en esas campañas que llevamos a cabo, les ayudan a ellos a tener un antes, durante y después. Y lo padre de nuestro trabajo, que lo que hagamos de fotografía o video, lo publicamos en Capturados, y eso te potencializa más, porque pueden hacerte un video muy padre, pero si no tienes una buena difusión, pues, no llegas a muchas personas, y ahí te apoyamos con la difusión. O sea que, entonces, ¿a quién va dirigido el concepto que tienes ahorita de Capturados? El concepto, bueno, tiene bastantes maneras de a dónde llega, porque hoy estamos en social, empresarial y deportes, pero en sí desde pequeños empresarios, pequeñas pymes, empresarios, eventos masivos, el último que hicimos masivo en este tiempo, bueno, fue el de Marco Antonio Regil, llevamos toda la campaña publicitaria, de entrevistas a los patrocinadores, las ruedas de prensa, seguimientos, el día del evento, entrevistas y pues toda la cobertura. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahorita que dices que ya llevas toda la cobertura, que pues ahora sí que es tu bebé, que lo has estado viendo crecer Capturados, conforme ha ido pasando el tiempo, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho por tu bebé, por Capturados? Que tú digas, o sea, me dolió en ese momento porque preferí mejor Capturados que lo que tenía que hacer, pero pues lo ves que está creciendo y ves que está dando frutos y dices tú, pues valió la pena. Fíjate, es una pregunta muy importante porque es como todos los negocios, cuando empezamos tenemos que invertir bastante, más que todo, contesto a tu pregunta, ahora sí que me hiciste una pregunta muy directa. O sea, lo que puede ser sacrificio es cómo empecé Capturados. Bueno, por ejemplo, yo trabajaba en algunos casos que tuve, pero cuando descubrí mi profesión y más que todo mi pasión, o sea, me apasiona a mí, puedes ponerme en un evento, trabajar 24 horas tomando fotos y haciendo videos, coordinando y me apasiona. Entonces ya descubrí lo que me gusta, entonces no trabajo realmente yo en mi trabajo, o sea, más bien es para mí una diversión trabajar porque me apasiona. Y pues sacrificio, pues la verdad han sido bastantes, bastantes sacrificios, desde pues levantar temprano. Uno de ellos que nos puedas compartir, que digas tú, esto es lo que me pudo, o sea, tener que soltar algo que ya tenía aquí. No sé, por ejemplo, en mi caso de tener un trabajo estable, un trabajo que me llenaba, porque también me llenaba, no digo que no, pero lo solté para poder abrir el garage. Entonces dice uno, híjole, o sea, no voy a tener un sueldo base, no voy a tener, o sea, tengo que estar movido para poder conseguir. O sea, ¿para ti qué fue ese sacrificio que te hizo, o el motivante, no el sacrificio, sino el motivante, para que tuvieras capturados? Claro. Bueno, pues sería el ejército, porque cuando entré, yo estuve 5 años y prácticamente pues se manejaba lo que era 20 años para poder jubilarte. Pero cuando descubrí mi profesión, lo que me gustaba, ahí empecé a hacer muchos eventos, coberturas de fotos, videos, y la oportunidad que tenía de crecimiento era muy, muy buena. Pero volviendo, como tú comentas, cuando quieres tener tu propio negocio, pues tienes que tener tu libertad de tiempo. Y es cuando dices, dejo una estabilidad económica estable que tengo, a irme a ver qué pasa con la ayuda de Dios. Y yo decidí, pues con la ayuda de Dios, lanzarme a hacer mi sueño, que eso fue lo que me gustó bastante. Después de que me salí del ejército, pues fui con un tío a practicar la fotografía. Claro que pues él es un máster en fotografía en Estados Unidos. Allá me tocó una temporada y pues aprendí bastante. De hecho, aprendí que no sabía nada. Y es cuando uno realmente empieza a aprender. Y eso fue el sacrificio, fíjate, dejar algo estable por un sueño, por un objetivo. Claro, y que ahorita pues ya lo estamos viendo hecho realidad, ¿no? Que ya va creciendo, que ahí vamos poco a poco. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita en la página de Capturados? Creo que andamos en 68 mil seguidores, pero orgánicos. No son comprados, no son, ahora sí que falsos, porque de repente pudiera yo comprarlos, pero no es correcto porque la gente que te sigue, que sea real, que esas personas vean un contenido sano, que es lo que nos distingue a nosotros. Muy bien. Sí, les digo, pues son algunas dudas que tenía al respecto de ti, Raúl, que quería que compartieras con nosotros. Y pues ya nada más, si me permites dos preguntitas más. Claro, claro, adelante. ¿Tú qué esperas dentro de cinco años para Capturados? ¿Qué espero? Bueno, ahorita pues la vida cambió. Ya con la nueva normalidad que está ahorita, nos cambió la vida a todos, los objetivos. Y ahorita estamos en el día cero, así lo veo yo. En el día cero que tienes que reinventarte. Tienes que evolucionar a los empresarios también que he escuchado y que he platicado, los gimnasios, es inventarte de nuevo otra vez. Tu objetivo sigue siendo el mismo, pero es reinventarte cómo lograr hacer tus cambios. Es lo que ahorita estamos haciendo y pues estamos conformando a un equipo que le llamamos tribus de diferentes segmentos deportivo, empresarial, cultural, donde con esas tribus estamos llevando a cabo segmentos especializados con expertos. ¿Qué nos diferencia a nosotros que tenemos a colaboradores de segmento? Un colaborador de segmento es experto en su área, más no es un conductor como por profesión. ¿Y qué es lo padre que tenemos con los colaboradores? Que ellos dominan el tema a la perfección porque de eso viven, eso es lo que hacemos. Entonces la conducción es muy cabal, muy padre porque te dice realmente lo que están llevando a cabo. Pues sí, oye, y ahorita pues para que nos dejes... Bueno, ahorita ya nos está viendo la gente para que le den ahí like a la página de Capturados, para que te sigan, para que vean los eventos que se organizan ahí también. Y bueno Raúl, pues por último me gustaría preguntarte, ahora sí que en el ámbito personal, ¿tú dónde te ves en cinco años? ¿Cinco años? Pues con el Foro de Dios, más que todo con una paz interna. Mi objetivo principal es tener a bastantes tribus para poder ayudarlos a lograr su objetivo y tener un canal televisivo por internet, pues muy fuerte, con contenido real, con contenido que nos dé la manera que puedas entrar y que sea muy... Una información que te lleve... ¿Cómo te lleve? Que no sea... O sea, que sea muy formal, o sea, que sea con por expertos más que todo. Muy bien, pues sí Raúl. Ahora sí que ya quedó listo tu corte. Vamos a ver cómo se te hace. Para ya esperar al próximo cliente que se quiera sentar aquí en la silla y que nos platique un poquito más de él. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste tu corte? Claro, ahora sí que siempre vengo con el experto aquí en Chihuahua, solamente, como te digo, tú eres el que me entiende en mi corte que necesito. Bueno, pues ya sabes, fue un gusto que estuvieras aquí con nosotros en el garage. Estamos ubicados aquí en la Francisco Villa, 3700, interior 6A. Por si gustan apartar alguna cita, al 614-312-3067. Y, pues bueno, estando con la nueva normalidad, como dices tú, pues ahora sí que trabajando bajo los índices, ¿no? Entonces, pues, nos vemos ya para terminar. ¿Algo más que nos quieras comentar con respecto a Capturados? Pues sigan nuestras redes sociales para que tengamos más seguidores y que tengan información valiosa. Y, pues, gracias por tu corte. Tú sabes que siempre aquí me entiendas porque tú tienes mi platinado natural. Tú se le das el corte perfecto. Excelente, aquí nos vemos Raúl, gracias. Saludos. Gracias.